¡Suscríbete al canal! Es así que es fácil, mirá. Ganaste, muy bien. Vamos por algo ahora, ok. Vamos por una cena. Si adivinás dónde está la moneda, esta noche cenás conmigo. Ok. Muy bien. La moneda, el vaso del medio. Estos dos vasos no tienen nada. Vamos a ver si sos capaz de seguir la moneda. ¿Dónde está ahora? En el medio. No, esta vez perdiste. Esta noche cenás conmigo. ¡Qué buena! Vamos una vez más. Mirá, pongo claramente la moneda en el medio, ok. Claramente. La dejo allí. Estos vasos no tienen nada, ok. Pero ahora vamos a ver si sos capaz de seguir la moneda. ¿Dónde está? Aquí. No, perdiste otra vez. Ya son dos cenás. Claro, vos estás pensando por qué soy yo el que pongo la moneda. Entonces vos haces una cosa. Pone la moneda donde vos quieras. ¿De vos quieras? ¿En cualquiera? En cualquiera. Ahí quiere decir que este no participa, este tampoco y este, ok, es el ni de la moneda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a ver si logro confundirte. Ja, creo que te confundí. ¿Dónde está la moneda? No, te di otra oportunidad. Acá. Tampoco. Una más. ¡Una más! Una más y pagás vos. Sí, ok. No, nunca hubo una moneda aquí. Siempre hubo muchas monedas. En este vaso y tu moneda ha desaparecido. Ja, ja, ja. ¡Uh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.